El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, llevaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús cura un mudo, probablemente un sordo mudo, porque el término que emplea Mateo puede significar ambas cosas. La reacción ante el gesto de Jesús es dispar, la gente sencilla queda admirada. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. Pero los fariseos no quieren reconocer la evidencia. Jesús, además de su buen corazón que siempre se compadece de los que sufren, él recorre pueblos, aldeas, se da cuenta de cómo sufre la gente, está mostrando para él que lo quiere ver su dominio contra el mal y la muerte, su carácter mesiánico y divino. La escena termina con un pasaje que introduce ya el capítulo que seguirá el discurso de la misión. Jesús se compadece de las personas que aparecen extenuadas, abandonadas, como ovejas que no tienen pastor, y se dispone a movilizar a sus discípulos para que vayan por todas partes a difundir la buena noticia. Pero lo primero que les dicen no es que trabajen y que prediquen, sino que recen. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. También ahora el mundo necesita la buena noticia de Jesús. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están extenuadas, desorientadas, sordas a la palabra más importante, la palabra de Dios? Si saliéramos de nuestro mundo y recurriéramos los caminos, nos daríamos cuenta cómo Jesús, de las necesidades de la gente, no se puede decir que la mies es mucha y que muchos están como ovejas, que no tienen pastor. Es bueno recordar el comienzo del famoso documento del Vaticano II, la Gaudium et Spes, número 1. El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo. Ahora no va Jesús por los caminos, vamos nosotros y se escucha nuestra voz, la de la iglesia. Todos estamos comprometidos en la evangelización, en que nuestros contemporáneos, jóvenes y mayores, escuchen hablar de Jesús, se llenen de la esperanza de su mensaje. Unos evangelizan desde su ministerio de responsables de la comunidad, todos, desde su identidad de cristianos bautizados, sacerdotes, es decir, mediadores de la palabra y de la alegría de Dios, para con los demás. Está bien que el primer consejo que nos da Jesús para el trabajo misionero, sea la oración. La mies es abundante, pero los trabajadores pocos, rogad pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies, para que no nos creamos que todo depende de nuestros talentos o de las estructuras o de las instituciones. Es Dios el que salva, el que quiere que el mundo participe de su vida, de su alegría, y es a Él a quien debemos mirar, en primer lugar, los cristianos en nuestra misión de anunciadores de la buena noticia. Un feliz día para todos.